Oliverio Debia es veedor de esa obra y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia. Él se mostró preocupado ante la negativa de aprobación al presupuesto entregado en el Consejo por parte del Gobierno. Los señores concejales, pues con el respeto que ellos se merecen, pero aquí nosotros los comerciantes ya hemos pasado un oficio al señor alcalde para que por favor el señor alcalde, sea la persona, la autoridad como tal, se haga esa decisión porque es que ya la obra del parque infantil se ha demorado mucho tiempo. Entonces la edición es para la culminación de la obra y los comerciantes del sector necesitamos que ya la obra del parque infantil esté en funcionamiento. La obra avanza en un 70% y según él faltan detalles pequeños para culminarla. Ya hace tiempito Pedro que está la edición, ya hace más de un mes que se está pidiendo la edición y realmente no podemos decir cuándo se culmine sino cuándo es que realmente se entregue la edición y se tiene programado más o menos por ahí un mes que puedan que terminen la obra. Asegura que la comunidad requiere de la terminación del trabajo, por eso le extiende el llamado al honorable consejo. A los amigos concejales por favor entendamos que eso es un recurso que ni del alcalde es prioritario en el sentido de que a él no fue que se inició la obra, nos tocó esa obra conjuntamente nosotros como Junta de Acción Comunal también, pero la obra hay que culminarla, es un compromiso porque el parque infantil no es solamente del barrio Colombia, no es solamente los comerciantes del barrio Colombia, sino que el parque infantil es de toda Barranca Bermeja. Debia solo espera que el consejo municipal replantee la decisión y según él no siga siendo Barranca Bermeja la que pierda.